Y en el caso de Fidel, pues que luchaba contra un dictador como era Batista, Figueres puso su grano de arena y le envió armas desde Costa Rica. Pues no sé yo mucho más sobre esa materia, pero sí, eso es evidente, histórico que se ha comprobado, que en la última etapa de la Revolución Cubana se recibieron armas de Figueres.